A mediados de los 80 nace en el Hogar de Cristo el Centro de Atención a Menores, CAME, con un particular interés en los niños y jóvenes privados de libertad. Con el paso de los años, el Hogar de Cristo amplía sus servicios desde su área de riesgo social, diversificando sus metodologías para acogir a hombres y mujeres jóvenes que demandaban formas especializadas de ayuda y enfrentaban el consumo problemático de alcohol y otras drogas. Crecen los programas residenciales y ambulatorios en Santiago y en regiones también nacen alternativas de apoyo similares para este grupo de personas. Paralelamente, otro grupo de personas inspiradas en una filosofía similar de trabajo, vuelca sus esfuerzos para construir el primer centro terapéutico de nuestro país en la comuna de Maipú. Con el paso de los años, esta experiencia crece llegando a formar la Fundación Credo, pionera en Chile, que amplía sus programas y servicios a las áreas de la prevención y formación de especialistas. Ambas instituciones, Fundación Credo y el Hogar de Cristo, emprenden un camino de innovación, crecimiento y desarrollo técnico, llegando incluso a generar espacios de formación desde el mundo académico. Hace algunos años, estas dos historias se reconocieron entre sí y decidieron trabajar con una mirada común. Así, nace Fundación Paréntesis. Se llama así porque básicamente nuestra motivación ha sido siempre la de generar un espacio, un espacio en el cual las personas que han tenido algunas dificultades en su vida, algún desencuentro, tengan la posibilidad de detenerse. Y dentro de este espacio poder reflexionar, pensar, reconsiderar decisiones en la vida con el propósito de poder emprender un camino para que lleguen a ser lo que ellos realmente quieren llegar a ser. Con el nacimiento de esta institución, el año 2005, surge un área que continúa con la labor realizada hasta este momento, incorporando nuevas metodologías de trabajo y modelos técnicos acorde a las nuevas necesidades y miradas de trabajo que iban surgiendo. Básicamente, la responsabilidad tiene que ver con crecer, con tener mejores metodologías, espacios y sobre todo en lugares donde se necesita apoyo para trabajar en temas de salud mental, en temas de alcohol, en temas de droga, en temas de violencia juvenil. Hoy Fundación Paréntesis acoge y apoya a personas que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión social que requieren de atención especializada en el tratamiento del consumo perjudicial de alcohol y otras drogas. Para mí Manresa me ha dado, principalmente, me ha devuelto la vida de nuevo, a mi familia, a mi hijo. Estos cuatro meses los yo los voy a hallar siempre en mi corazón hasta que termine porque gracias a este lugar yo he podido recuperar, como dije en el arte, he podido recuperar más que nada la confianza de mi familia, el querer de ellos. Aquí encuentro que yo voy a como a florecer mi arma de nuevo, así como una flor. El objetivo es responder a las necesidades que amenazan su calidad de vida a través de distintas acciones y programas orientados a la promoción, dignificación e integración social de ellos desde una perspectiva de respeto a sus derechos. Además de este importante trabajo, Paréntesis, como lo ha hecho históricamente, ha centrado sus esfuerzos también para que jóvenes infractores de ley puedan rehabilitarse a través de medidas diferentes a la privación de libertad y que estén orientadas a la reparación del daño causado a la víctima o a los beneficios en servicio de la comunidad. La mirada puesta en este trabajo ha permitido que más jóvenes que viven en sectores excluidos puedan insertarse a nivel comunitario a través de un trabajo de autorresponsabilización por parte del adolescente y del compromiso oportuno que asuma nuestra sociedad con ellos. Paréntesis ha asumido entusiastamente la tarea de acoger a estos jóvenes confiando en que la reinserción y rehabilitación de ellos es posible a partir de un trabajo serio y responsable y principalmente mediante una mirada no estigmatizadora, una mirada que en definitiva tenga otra actitud ante las drogas y ante la situación de niños y jóvenes considerados infractores de ley. ¡Gracias!